Va River, la tiene hospitales, jugó para Neris, Neris para Arezzo, Arezzo para Leite, se está en el callejón central, mandó para Lojito, va cerrando bien Lozano, la pelota rebota, le queda igualmente ahora Vicente, jugó para Arezzo, está Nedaria, va muy abierto, llega Odo, llegó a línea final, mandó el centro para Neris Gol, River play, José Neris, entre goleadores se entendieron, corrió Notav, Arezzo sobre la derecha, llegó a línea final, mandó el pase al medio, en la puerta del área menor y como venía de volea, con pierna derecha, se llenó el empeine Neris La manda al fondo del arco, lo fusiló a Falcón, y en 7 minutos del segundo tiempo, se pone arriba la dárcena, pasa a ganar River, River 1, Boston River 0 Y en el cierre del primer tiempo le habíamos dicho que ya River merecía el primer gol, y le costó 7 minutos más del segundo tiempo, la tejieron muy bien por el medio La robó Arezzo, Arezzo la tocaron al centro para el propio Leites, la abrió Arezzo nuevamente, que fue hasta el fondo, mete el centro atrás, el viejo centro atrás de la muerte Y Neris, de volea, como venía de derecha, lo deja sin asunto a Falcón, gana River en el estadio y está bien Habitab, hacemos la vida más fácil Viene saliendo Boston, River se repliega y trata de sacar el contragolpe Boston hace el desgaste, pero sin muchas ideas, no tienen quien ponga un pase filtrado directo para dejar de cara a Martinucho o Abreu Porque realmente Martinucho juega por detrás, se tira a la banda, pero muchas veces genera peligro por allí Abreu por arriba no agarra una Ahora, hablando de Abreu, Lalo, esa amarilla para el jugador Ataca River, ataca River, el paso al medio ¡Oh, Leite, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, de River, Adrián Leites, se metió en diagonal, toda de negra y sobre el sector derecho El paso al medio, y de primera fuerte con pierna derecha Abajo, rasante, el remate de Leites Y a los 13 minutos de este segundo tiempo, pone el segundo a la dársena River 2, Boston, River 0 Y Leites nuevamente pone el pase hacia adentro Y él lo remata y él lo liquida ¿Cuántas asistencias dio? Hoy lo convierte en él Esto, sin duda que es equipo Porque Neris también estuvo en la conversación y le dio el pase gol a Leites Aquí no hay envidia, no hay celos Acá hay que ganar Y River lo tiene muy claro Por eso Leites ahora se vistió de nuevo también Habitab, hacemos la vida más fácil Ya juega con golpe de mano para Alberto Y lo tiene el Pepe Se metió en el callejón central Descarga atrás para Emiliano Álvarez Va saliendo el zaguero pelilargo que tiene el conjunto de Boston Viene dejando para Lozano Lozano para Fernández Fernández para Lozano Trepa sobre la izquierda Está todavía en su campo Hace la pausa, retrocede Juega atrás para Emiliano Álvarez Este va mandando para el capitán Carlos Valdés Estamos en 17 minutos de este segundo tiempo Marcador abierto, marcador de Shimako Para todo el país Efirico que viaja por el aire La viene sacando con el jugador Que parecía que era Bonifácil La va peinando ahora Neri, la busca Arezzo La marca va Álvarez Cuerpio Y ganó Arezzo Y puede estar el tercero La tiene Matías Se metió al área Tiró, rebotó Gol 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 Bueno Mati Gol De River Matías Arezzo La cuota de fortuna Del goleador Que remató Rebotó La pelota Le coloca el meta Falcón Y en 17 minutos Del segundo tiempo Ahora sí Le baja la persión Al partido En el centenario River 3 Boston 0 No Y si le faltaba algo Y si le faltaba algo Era esta unipersonal De Arezzo Recortó Desde la izquierda Hacia adentro Le ganan la posición Al central De Boston River A Emiliano Álvarez La cuerpea La gana Y por supuesto Con la cuota De suerte Del goleador La pone lejos De Falcón Gana River Y telón Para este partido Aquí en el estadio Habitat Hacemos La vida más fácil La vida más fácil La vida más fácil Todas las 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 laslas